Continuando con más noticias, la semana de vacaciones de Pesas comenzó el día viernes. En todo el mundo los judíos celebraron con comidas festivas, canciones tradicionales y oraciones. Pero en el mundo moderno de hoy se pueden observar algunas tendencias interesantes en estas vacaciones. Casi 1,5 millones de israelíes pasarán las vacaciones de Pesas en el extranjero. De hecho, en abril de este año se reportó que el aeropuerto de Ben Gurion esperaba un aumento récord en el tráfico del 11% en relación a 2018. Especialmente porque los precios de las vacaciones nacionales cerca de las escapadas típicas como el Mar de Galilea o Eilat, a menudo cuestan más que los destinos en las cercanías de Europa. En cuanto a los que se quedan en el país, surgió una segunda tendencia interesante. Eso es, según un nuevo estudio realizado por el Instituto de Democracia Israelí. Aunque la mayoría de los judíos israelíes jóvenes son laicos, un 63% se mantiene kosher y limpia sus hogares para las vacaciones. El 59% también rechaza obligar a los restaurantes y cafés a hacer lo mismo. Lo que significa que una ideología verdaderamente pluralista aún prevalece en el Estado judío. Y finalmente, como una prueba más del punto anterior, no todo fue sobre las fiestas judías de este fin de semana. Mientras miles de peregrinos cristianos también se abrían camino a través de la ciudad vieja de Jerusalén en la celebración del Viernes Santo. Y como parte de su observancia, los adoradores llevaban cruces de madera, cantaban himnos cristianos y volvían sobre los supuestos pasos finales de Jesucristo por la Vía Dolorosa. Un camino de piedra que atraviesa la antigua ciudad y termina la iglesia del Santo Sepulcro, donde se cree que Jesús fue enterrado antes de su resurrección el domingo de Pascua.